En mi mundo eres como un sol, en mis noches una visión fulgur, en mis sueños tú, por siempre tú. Es el milagro de amor en mi mundo, cosa de tu ser, esperanza, ilusión y fe. Y el hechizo de mi querer que el mundo no me quiso dar. En mi mundo eres cielo y mar, y en mi nero ansiedad de amar. Y por ti, solo por ti, el mundo mío brilló feliz. Tú me has dado todo el querer, y el mundo no me quiso dar. En mi mundo eres cielo y mar, y en mi nero ansiedad de amar. Y por ti, solo por ti, el mundo mío le doy gracias a Dios, que me dio tu amor. ¡Gracias!